Hemos desarrollado con la Asociación Jugeña de Cannabis Medicinal y con el presidente de Cannaba Sociedad del Estado, el doctor Gastón Morales, una charla-taller justamente mostrando lo que es este producto, las bondades de esta planta puntualmente del cannabis y por supuesto todo el proceso de industrialización, todo el proceso de producción del medicamento que se está llevando adelante en la provincia de Jujuy como un hito, realmente es un hito histórico dentro de la provincia. Es el primer medicamento, bien lo decía el doctor Morales, que se produce en la provincia de Jujuy y a través de un proceso que se inicia con la germinación de la planta, con toda la cadena hasta su producción, con personas jugeñas que desarrollan esta iniciativa y que realmente está teniendo de alguna manera repercusión a nivel nacional e internacional. Esto lo está posicionando a Jujuy como tantas otras políticas en el país y en el mundo y creemos que de alguna manera el Consejo Deliberante debía emitir una expresión y en ese sentido también hemos emitido dos minutas, una relacionada con la tarea tan noble que han desarrollado a lo largo de los años las madres y los padres que justamente luchaban por la posibilidad de contar con este medicamento para sus hijos que tenían determinadas enfermedades como la epilepsia refractaria y otras, que es muy útil este medicamento. Y por otro lado, la gestión estatal, la decisión política del gobernador de la provincia, de Gerardo Morales y del equipo de Canaba en desarrollar este producto para podernos la farmacia hoy de Jujuy, en todas las farmacias de Jujuy y de alguna manera salir también al país y luego al mundo. Así que hay muchos desafíos por delante, pero Jujuy sigue proyectando y sigue con objetivos claros de crecimiento y de desarrollo que realmente desde el Consejo Deliberante queríamos acompañar. Haber podido participar hoy de esta distinción que fue una iniciativa de la concejal Mari Galani, acompañada no solamente por el bloque de concejales de la Unión Cívica Radical, sino por los bloques de los otros partidos con representación, como el PJ y algunos otros partidos acá en el Consejo. La verdad que yo creo que habla de una muestra de madurez y que tiene que ver con lo central del desarrollo de un proyecto como el que lleva adelante el gobierno de la provincia de Jujuy con Canaba. Y que tiene que ver que cuando hay un proyecto y una política de Estado que tiene como objetivo y como horizonte la salud pública y mejorar la calidad de vida de las personas, ahí es cuando creo que todos como sociedad dejamos de lado cualquier conflicto, punto de vista distinto y todo lo sano que eso implica también, de pensar distinto, para abrazar un mismo objetivo. Es una alegría para la asociación, como ya en su momento lo expliqué cuando estaba exponiendo, nosotros somos padres que estuvimos mucho tiempo en la clandestinidad, somos muchos padres que fueron llamados papás narcos por empezar con este tema y que hoy el municipio nos reconozca, la verdad para nosotros es una felicidad muy grande y también nos da mucho más aliento para seguir trabajando en esto porque el tema del cannabis recién empieza, no es algo que ya terminó porque ya podemos tener nuestros aceites o tenemos una producción jujeña, no, esto recién empieza, es un largo camino todavía.